Buenas tardes y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, me encuentro bastante acatarrado y espero en esta grabación no tener que hacer ningún corte, pero si me diera un acceso de esos de tos fuerte, pues haría un pequeño corte y bebería un poco de agua para poder seguir. He estado con una gripe muy fuerte durante la semana pasada y ahora ya después de esta comparecencia me he decidido grabar. Bueno, ando preocupado ya desde hace bastante tiempo por el tema de la relación, por el tema de la relación en psicoanálisis, por todas aquellas teorías, por todos aquellos hechos clínicos que tienen que ver con la relación. Y hoy quería hablarles un poco de esto. Todo empezó pensando en una paciente, una señora, que se encuentra a un hombre y se enamora de él. En ese enamoramiento todo lo ve maravilloso, como suele ocurrir muchas veces en los procesos de enamoramiento. Una cosa son los procesos de enamoramiento y otra cosa son los procesos de conocimiento. Son dos cosas diferentes. En los procesos de enamoramiento normalmente se sobreestima la figura de la persona de quien uno se enamora, sea un hombre, una mujer. Y muchas veces son procesos en los cuales también se oculta de alguna forma, de una forma más o menos consciente, todos aquellos problemas, defectos, insuficiencias que uno tiene y que después dan la cara en esa relación. En este caso, esta relación que empieza por un gran enamoramiento, estas dos personas se casan y esa convivencia juntos hace que se enmascare, que aparezca la forma real de cada uno de ellos. Esta señora se encuentra muy decepcionada, muy, muy decepcionada y día tras día va dándose cuenta en un proceso de conocimiento de la forma de ser de ese hombre que tiene ante sí. Tienen hijos, etcétera, etcétera. Pero este proceso de conocimiento se ahonda día a día con el tiempo y se hace prácticamente un proceso que tiende hacia la ruptura y hacia la separación. Podemos decir que lo que está ocurriendo es que esta mujer está entrando en lo que yo llamaría el inicio de un proceso depresivo. ¿Por qué? Pues porque esto, que ha sido tal como le digo, ha iniciado una fase nueva. Esa fase es una fase de ataque a ella misma, una fase llena de reproches, una fase llena como si ella se dijera así, fíjate qué tonta he sido, que no me di cuenta de la forma de ser de este hombre. Se ataca, se dice qué imbécil he sido, qué tonta he sido, porque debería haberme dado cuenta, etcétera, etcétera. Este reproche continuado a ella misma está llevándole en este momento a una situación en la cual ella empieza a odiarse a sí misma. Hay un proceso ya de odio a su propio yo que es muy propio de la melancolía, es decir, de la depresión, de la depresión y que estamos iniciando, estamos iniciando un trabajo para que esto, para que esta persona pueda hacerse consciente de todo este proceso, de cómo ha sido todo esto y de qué aspectos de ella misma y de su propia historia le han llevado a esta situación para que realmente pueda salir de este inicio depresivo, de este inicio de la depresión, de esta sintomatología depresiva para poder realmente situarse de otra forma ante esta relación y o bien cambiarla o bien si no hubiera otra solución, pues separarse de ella. Pero esto, esto que les estoy contando, se lo estoy contando porque me lleva, este caso y otros muchísimos, a pensar continuamente en lo que es la relación, en lo que son las relaciones humanas, en, digamos, en por qué nos relacionamos, por qué tenemos tanta necesidad de relación, por qué a veces, recuerden ustedes a que, recuerden ustedes, hay alguna película por ahí de Robinson en la que este Robinson que está en la isla se inventa un muñequito con el cual habla, habla porque no puede tolerar la profunda soledad que le hace, en la que está en esa isla y hay un muñequito con el que ya lo personifica como si fuera un amigo para hablar con él constantemente. Esto es una consecuencia de esa necesidad de relación que todos tenemos. Ahora bien, ahora bien, fíjese una cosa. La relación, nuestra relación, la relación humana, no es una relación cualquiera, no es una relación cualquiera. No somos animales, somos animales racionales. Hemos sido dotados por la evolución de una inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto que a veces lo decimos así de pasada, de corrida, es algo tremendamente importante para nosotros en nuestra historia como especie y como individuos, porque esa inteligencia de la que el proceso evolutivo, llega un momento en el proceso evolutivo en la que el nivel de cerebralización, la complejidad de nuestro cerebro, produce una inteligencia, crea una inteligencia y a partir de ahí nuestra relación con el mundo, nuestra relación con los demás, con nuestro entorno, es muy diferente a la de las demás especies, porque no solamente tenemos necesidad de relacionarnos para satisfacer a través de esa relación nuestra sexualidad o obtener aquellas cosas que necesitamos de la naturaleza o tener una relación con nuestros congéneros, como puede ser cualquier clase de antropoides o los leones o las cebras o cualquier otra especie de animales, sino que además tenemos la capacidad de pensar sobre el mundo, del funcionamiento de este mundo, del funcionamiento de nosotros mismos, tenemos la capacidad de, digamos, como diría Freud, ahora lo miraré, de pensar qué hacer con esa energía, hablo en términos freudianos, que hay en nuestro interior, de esa energía que parte de nuestro organismo y que puede realmente convertirse en una energía mentalizada, en una energía procesada a través de nuestra mente. Por tanto, por tanto, recuerden que nuestra capacidad de relación no implica solamente una relación para satisfacer nuestras necesidades biológicas, digamos animales, sino que implica grados de relación y de evolución muy sofisticada a partir de las cuales creamos la cultura y creamos un montón de cosas, creamos instituciones educativas, creamos instituciones religiosas, creamos instituciones jurídicas, creamos instituciones políticas, es decir, cambiamos nuestra relación con el mundo, cambiamos nuestra forma de relación con el mundo, nuestra forma de relación con los demás. Esto no podemos olvidarlo en ningún momento. ¿Por qué? Porque, mire, si nosotros pensamos que la naturaleza es algo que está ahí o los demás está ahí solamente para satisfacer nuestras necesidades, por ejemplo, necesidades sexuales o necesidades de alimentación o necesidades, digamos, de relación, de amistad, etcétera, si pensamos que todo ese otro mundo que no es el yo, que no soy yo, que no es nuestro yo, está ahí solo para eso. ¿Qué vamos a hacer? Establecer relaciones de utilidad, de utilidad, pero las relaciones humanas no son solo relaciones de utilidad, son relaciones de otros tipos. Y, bueno, y para empezar a hablarle de esto, en primer lugar quería situar el problema dentro del marco evolutivo y dentro de la constitución de nuestra inteligencia que nos permite o que nos lleva a establecer con el mundo una relación diferente, que construye una ética, una ética que implica, que implica sobre todo tres factores diferentes. Por una parte, prever las consecuencias de nuestras acciones, por otra parte, establecer valores y, por otra parte, establecer modos de elección, es decir, poder elegir entre alternativas diferentes. Nuestra inteligencia implica eso, implica eso. Y entonces, justamente porque toda nuestra inteligencia implica eso, nuestra relación es, como digo, está marcada por una diferencia esencial con las demás especies. Mire, en el psicoanálisis, el psicoanálisis freudiano, establece dos procesos de nuestro funcionamiento cíclico y dos formas de relación diferente con el mundo. Dicho en general, uno es lo que él llama, lo que Freud llama el proceso primario, que se rige por el principio de placer, y otro es el proceso secundario, que se rige por el principio de realidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros hay un proceso primario que busca el placer. Según Freud, ese proceso busca simplemente el placer, aquello que supone una especie de descarga de nuestra necesidad de ese placer. El proceso secundario se rige por el principio de realidad y tiene más en cuenta cómo funciona el mundo, cómo funciona, por ejemplo, todo el aspecto simbólico, todo el aspecto cultural, todo el aspecto de las relaciones a través del lenguaje, etc. Nuestra realidad dentro de las instituciones, etc. Por tanto, tiene mucho más en cuenta el principio de realidad, el proceso secundario y el principio de realidad a través del cual se rige. Por tanto, dos formas de funcionamiento cíclico, el proceso primario y el principio de placer a través del cual se rige, y el proceso secundario y el proceso de realidad a través del cual se rige. Mire, Freud establece dentro de la evolución del pensamiento freudiano, Freud se planteaba qué tipo de teorías podía él formular para, digamos, para ver cómo funcionaba la libido, para ver cómo funcionaba esa energía que os decía que había dentro de nosotros. Y entonces Freud formula tres teorías pulsionales. La primera teoría pulsional habla de dos cosas, de dos pulsiones. La primera, pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales. Las pulsiones de autoconservación, a través, como digo, todo esto lo digo porque a través de esas pulsiones nos relacionamos con el mundo, nos relacionamos con los demás, nos relacionamos con todo. Esas pulsiones de autoconservación, como bien dice la palabra, están representadas, como dice Freud, por el hambre. Mientras que las pulsiones sexuales, cuyo energía o la energía de estas pulsiones sexuales, Freud le llama a esta energía, le llama a la libido, bueno, pues estas pulsiones, las pulsiones, digamos, sexuales buscan más, digamos, el placer, mientras que las otras buscan más la satisfacción de todo aquello que nos conserva la vida, por ejemplo, el hambre, el refugiarnos del frío, del calor, etcétera, etcétera. Esas serían las pulsiones de autoconservación, mientras que las pulsiones sexuales, cuya energía es la libido, buscarían más esa relación amorosa, esa relación libidinal, esa relación sexual que implica un montón de cosas. A través de estas pulsiones nosotros nos relacionamos con los demás y con el mundo. Freud dice que al final puede crearse un conflicto entre estas dos pulsiones, entre las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales. Y entonces, Freud, en un intento de explicar la neurosis, se da cuenta que el conflicto que puede establecerse entre estas dos pulsiones puede llevar a la neurosis. ¿Cuál es el conflicto? Que se puede establecer un problema entre el deseo, un deseo, un deseo que tiene que ver con la libido y una defensa frente a ese deseo. Mire, preparando esta exposición, me acordaba de un señor que un buen día me contaba lo siguiente. Conoce a una chica, esta chica le invita a su casa, llega a su casa, están solos, él se pone allí en el comedor de su casa, la chica le sirve una copa a este señor, ella mientras se va a su dormitorio. Cuando se va a su dormitorio, ella venía de la calle, iba bien vestida, aparece después y aparece prácticamente poco más que en ropa interior, frente a este señor que había quedado en el comedor. Le estaba invitando claramente a hacer el amor con él, incluso casi lo cogió de la mano y se lo llevó a la habitación. Pero este señor no pudo hacer el amor con ella. ¿Por qué? No pudo hacer el amor con ella porque él estaba, yo diría, todo su interior estaba agresivizado. Agresivizado por un montón de relaciones que él había tenido donde la agresión había sido el factor predominante. Y cuando la chica le invita a hacer el amor con ella, él siente dentro de algo que le imposibilita para hacer el amor con ella. Es como que siente que si hace el amor con aquella mujer, como que lleva dentro ahí una bomba que puede explotar, una bomba de odio y de venganza y de rabia. Él siente eso dentro de sí como algo con un peso enorme. Y esto hace que él no pueda, a pesar de que la chica se lo pone fácil, muy fácil, para hacer el amor con él. Y realmente no lo hizo. Y realmente no lo hizo. Fíjese como una violencia sentida dentro de él con tal intensidad que en otros casos, en otros casos diferentes a este, habría llevado a esa persona a hacer el amor con esta chica. Aunque hubiera sido de una forma agresiva, agresiva no quiere decir extremadamente violenta, lo hubiera hecho pero en este caso no pudo ser. Bien, entonces fíjese como aquí se establece un conflicto entre el deseo que procede de la libido, de la pulsión sexual y esta defensa que no le deja, que no deja que ese deseo se precipite, se exteriorice, se realice con esa chica, con esa chica. A pesar de darse todas las circunstancias necesarias para que aquello pueda realizarse. Bien, entonces fíjese que aquí Freud nos habla de dos pulsiones, las pulsiones de autoconservación cuya representante podía ser el hambre y todo aquello que tiene a ver con la conservación de la especie, todas aquellas necesidades que tenemos que cubrir para que se conserve la especie y luego las pulsiones sexuales que se rigen más por el placer que por el principio de realidad como he dicho antes, como he dicho antes. Esto es lo que Freud dice y a través de estas, fíjese la cantidad de relaciones que establecemos con el mundo, con los demás, a través de estas dos pulsiones formuladas de una forma freudiana, tanto de las pulsiones de autoconservación, realizamos cada día montones de actividades y montones de cosas para tener lo necesario para subsistir, para vivir, para vivir y también realizamos otro montón de cosas para satisfacer nuestro deseo de placer. A veces puede ir más integrado, puede ir mucho más desintegrado. Puede desembocar en satisfacciones, digamos, normales, o puede desembocar en un tipo de neurosis cuando las pulsiones sexuales son, digamos, bloqueadas por una defensa y no dejan que esa relación se cree, se realice, como en este caso con este señor y esta chica. Entonces, piensen ustedes la cantidad de relaciones que establecemos a través de estas pulsiones. Luego, fíjense que, una cosa, ¿qué tiene que ver la agresión con todo esto? Porque, claro, la agresión es un factor fundamental en la vida. Establecemos relaciones de tipo agresivo tanto en nuestro interior con los objetos internos como con los objetos externos a montones, muchas veces. Por tanto, hemos de tener en cuenta también qué tipo de relaciones establecemos a través de nuestra agresión. ¿Cuál es entonces? Estoy hablando, sigo hablando siempre de la teoría freudiana, de la teoría libidinal freudiana establecida en la primera teoría, a través de la primera teoría pulsional. Freud dice que la agresión tiene la finalidad de ayudar a conseguir los objetivos de la libido, de las pulsiones. No es algo en sí mismo, no tiene una entidad en sí mismo a no ser que esté pervertida, sino que es un auxiliar de los objetivos que hemos de conseguir a través de la realización de los objetivos de las pulsiones. Por tanto, piensen ustedes ahora mismo que, si ustedes piensan en las relaciones que han tenido hoy mismo, o van a tener este mismo día, verán cómo hay un montón de relaciones que pueden ustedes enmarcar dentro de esta formulación freudiana de las pulsiones de autoconservación, cuyo representante es el hambre, y las pulsiones sexuales cuyo energía, la energía es la libido y las relaciones que vamos a establecer a través de esa libido que busca fundamentalmente el placer. Mire, la teoría de Freud parte, sobre todo, del organismo, parte del organismo en el sentido más quimiofísico químico de la palabra. El organismo, dice Freud, tiene una energía. Hay procesos físico-químicos que, digamos, que producen una energía. Ahora bien, Freud lo que intenta es decirnos qué pasa con esa energía. Es como si hubiera, es como si nuestro organismo fuera como una especie de central eléctrica, y la central eléctrica produjera tantos kilovatios, etc., y ver luego qué pasa con toda esa producción de energía que ha hecho esa central eléctrica y que ha hecho nuestro organismo. Entonces, esto es importante. Freud parte de esa energía y dice que cuando esa energía dentro de nuestro organismo es alta, es una energía elevada, se produce un displacer. Por ejemplo, un niño tiene hambre, tiene hambre, y empieza a haber una excitación interior en sus órganos, y entonces produce una reacción, una reacción, por ejemplo, el llanto. Un niño llora. Y la mamá le dice, espérate que te voy a hacer la comida. Y el niño llora porque tiene hambre. Digamos que su nivel de displacer ha llegado a un punto, a un umbral, que le produce un dolor. Y Freud dice que nuestro organismo funciona encontrando un objeto que satisfaga esa pulsión, ese deseo que nace de nuestro organismo, para volver al organismo a una especie de equilibrio, a una especie de homeostasis, y por tanto, ese displacer se torne en placer, se torne en satisfacción, y el organismo queda en un umbral, digamos, de tensión, de tensión mucho más bajo, mucho más adecuada, mucho más placentero, que no produzca dolor. Esto es una cosa que dice Freud en relación a cómo funciona. Parte del organismo, parte del organismo. Pero fíjese, hay una cosa que decimos en psicoanálisis que Freud dice ya, y que es algo importantísimo, y es lo siguiente, es lo siguiente. Esa energía, estoy hablando siempre en términos freudianos, esa energía es una energía que parte, según dice Freud, parte de nuestro organismo, pero llega a nuestra mente, es mentalizada, es lo que llamamos la pulsión. La pulsión no es lo mismo que el instinto, porque la pulsión es una energía, es un proceso interior que nace del organismo, pero que llega a la mente, y la mente lo mentaliza, la mente lo hace consciente, la mente lo recoge y puede pensar sobre él. Por ejemplo, cualquiera, una persona adulta, puede sentir hambre. El hambre puede ser una sensación orgánica que nace en su estómago, en sus vísceras, en sus órganos, no en su cuerpo, pero que llega a la mente y entonces la persona piensa, bueno, pues tendré que hacer algo para alimentarme, tendré que ganar un dinero para ir a comer, para comprar comida, para etcétera. Todo ese proceso ya no es un proceso orgánico, sino es un proceso de mentalización. De mentalización. El impulso primario, primitivo, que podía ser, que podíamos llamar instinto, ha sido mentalizado y por tanto todo el proceso junto le llamamos pulsión, que implica esa especie de impulso, esa especie de búsqueda, de búsqueda, esa especie, el impulso ese tiene una fuente que es nuestro organismo, esa fuente tiende a buscar un objeto que satisfaga ese deseo y que por tanto se cumpla el fin de la pulsión, que es esa satisfacción y volver el organismo a esa distensión, a ese nivel, a ese umbral placentero de tensión. Bueno, esto es la primera teoría pulsional de Freud, de Freud, a través de la cual Freud se planteó aquí el problema de la neurosis, como he dicho, creo que puede crear ese conflicto entre la pulsión, entre la pulsión y la defensa, entre el deseo, en este caso el deseo puesto del chico y la chica, y la defensa, en este caso era una carga agresiva muy grande, que no podía que el chico pudiera satisfacer ese deseo que la chica le estaba valiendo fácil. Bien, por tanto, fíjense la cantidad de relaciones que establecemos a partir de estas dos pulsiones. Ahora, demos un paso más. Allá por el año 1914, Freud se planteó un problema, en 1915, un problema que fue el problema del narcisismo. Fue cuando escribió su obra Introducción al Narcisismo, y en el año siguiente escribió la obra Pulsiones y Destino de Pulsiones. Bueno, estas obras le hicieron a él pensar sobre, le hicieron plantearse, replantearse su deseo de explicar el funcionamiento de la libido, es decir, de esas energías que se producen en nuestro organismo y que son energías que tienden a la autoconservación o que tienden al placer. Freud se vuelve a plantear este problema y se lo vuelve a plantear a partir de un, digamos, un foco nuevo de investigación, que es el problema de las pulsiones o el problema del narcisismo. Y, entonces, él se da cuenta de que estas dos pulsiones que él había teorizado, como ya les he dicho, son una sola pulsión. Que realmente las dos pulsiones se pueden resumir en una sola. Y es una pulsión que tenga que ver, que descarta o deja, lo incluye todo dentro de la libido, dentro de una teoría de la libido, pero ya un poco dejando aparte o incluyendo dentro de aquí las pulsiones de autoconservación. Y, entonces, les dice lo siguiente, que la energía que hay en nuestro organismo puede realmente ponerse en el objeto o ponerse en el yo. Pero, mire, a mí siempre me ha interesado mucho y valoro mucho, me gusta mucho más esta segunda teoría de Freud que la primera. Es mucho más útil. Yo la veo mucho más claro en la clínica. En la clínica. ¿Por qué? Porque, mire, ¿qué ocurre? Ocurre, imagínese, por ejemplo, una persona con un trastorno psicótico. ¿Qué ocurre? Ocurre que esta persona, pensemos en una persona que, adulta, que porque tiene unos problemas mentales muy graves, por ejemplo, delirios de tipo persecutorio, no trabaja, recibe una paga, que se siente perseguido cuando va por la calle, que dicen cosas de él, que le tachan de que es tonto, de que es bobo, de que es imbécil, etc. Esto implica un grado de rabia en él inmenso que le hace sufrir enormemente y que trastoca toda la relación con la vida y con los demás y con todo, y con todo. Bueno, pues, una persona así, lo que ha pasado es que esa energía, esa libido, no ha podido realmente ponerla en fuera, en las relaciones. Por ejemplo, en haber tenido, por ejemplo, una novia, en haber tenido un trabajo, en haber podido relacionarse bien con sus amigos o con su familia, etc. Sino que la energía ha quedado en el yo, se ha retirado de los objetos, del mundo, de las relaciones, para ponerla en el yo. Entonces, normalmente, puede ser una persona muy aislada, muy introvertida, muy autista, muy ausente, muy en su interior. en su interior. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que esa libido, esa libido, que está dentro de él y que tenía que haber tenido un equilibrio entre una libido que hubiera puesto fuera una parte, un 50% y otro 50, 100 dentro, otro 50% dentro, no ha sido así. Ha quedado un 80% dentro, un 90% y un 20% fuera. Con lo cual, el desequilibrio es total. Y, por tanto, la relación con la vida implica una patología muy grave. Una patología que puede hacer que esa persona tenga toda una sintomatología, por ejemplo, por ejemplo, si todas las frustraciones, todas las humillaciones, todo el maltrato que esta persona ha recibido cuando era un niño, y estoy pensando en un caso concreto, si todo eso ha creado en él un concepto de sí mismo malísimo, le ha hecho sentir, no pensar, sentir que era tonto, que era bobo, que era imbécil, que no valía para nada, que los demás eran todos mejor que él, etcétera, etcétera. Todo esto ha hecho que todo ese malestar y toda esa patología interior no le permita, como digo, poner esa energía fuera e investir al mundo, a los demás, las relaciones, de una forma adecuada. Por tanto, ¿qué ocurrirá? Ocurrirá que creará todo un mundo delirante, 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 es decir, que construirá teorías o formulaciones patológicas sobre lo que piensan los demás o sobre lo que, por ejemplo, esto que he dicho, él va por la calle y piensa que, y piensa, va andando y alguien le mira, mira por lo mismo que podía mirar otra cosa y entonces siente como que esa persona que le mira está pensando que es imbécil, que es tonto, que es un burro, o que es un desgraciado. ¿Por qué? Porque como realmente él tiene ese sentimiento de sí mismo debido a esas relaciones primarias, principales, arcaicas de su vida, eso es lo que él proyecta en ese mundo estéreo, proyecta eso fuera, lo desplaza y lo proyecta y por tanto, crea un tipo de relación delirante a partir de la cual cree que los demás le están persiguiendo o que están pensando muy mal de él o que están humillándolo, maltratándolo, pensando cosas de él muy negativas, con lo cual él se pone muy, muy agresivo, muy agresivo. Fíjense, fíjense que en este caso, en este caso, la violencia, la violencia, he dicho antes que en la primera teoría personal la violencia estaba al servicio del alivido, al servicio de cumplir los fines del alivido, es decir, si uno tiene un deseo o quiere conseguir algo, esa fuerza de la agresión la pone al servicio de él mismo para conseguir eso. En este caso, en el caso de la segunda teoría pulsional de esta energía, esta división, digamos, esta división de la energía que se pone en el yo o se pone en los objetos, en este caso, en este caso, la agresión puede realmente convertirse en un poder muy destructivo. ¿Por qué? Porque es una agresión que se vuelve contra él, que se vuelve contra él. Por ejemplo, esta persona cuando se siente perseguida, cuando se siente que hablan mal de él, etcétera, entonces, al final, tiene un concepto muy negativo de sí mismo y se ataca a sí mismo de una forma despiadada, de una forma enorme. El ataque puede ser de tal grado que hay personas que pueden llegar a un grado, pueden llegar al suicidio, pueden llegar al suicidio porque ya se encuentran prácticamente sin salida, se encuentran tan acorralados por su propia mente, por sus propios delirios, que al final no ven ninguna salida y se quitan la vida. Bien, como ven, a través de esta segunda teoría de la libido establecemos o se puede establecer todo otro, podemos entender las relaciones con los demás, también las podemos entender mucho mejor, ¿por qué? Porque o bien, como digo, tomamos esa libido, esa energía que hay dentro de nosotros y la ponemos adecuadamente en el mundo, en las relaciones, en nuestro trabajo, en nuestros amigos, en nuestra familia, o bien, o bien esa energía queda dentro de nosotros porque tenemos dificultad para ponerla fuera y se convierte en una energía que puede ser muy, muy destructiva, muy sadomasoquista y puede producir delirios, delirios a veces de grandeza, porque no solamente persecutorios, pueden estar unidos, los delirios de grandeza y los delirios persecutorios pueden estar unidos, pueden ir uno acompañado del otro, uno después del otro, uno antes del otro, etcétera, porque realmente la persona tiene necesidad o bien de verse muy bien porque en el fondo se ve muy mal pero necesita que compensar ese malestar, ese concepto de sí mismo, ese narcisismo tan patológico necesita compensarlo con la idea de que puede ser, pues que diría yo, Jesucristo, que puede ser Napoleón o que puede ser una persona muy famosa, pero otras veces pasamos al extremo contrario y esa persona se ve lo peor del mundo y se ve con un concepto de sí mismo muy malo porque esa energía no ha podido ponerla en el mundo y no ha podido realizar todas aquellas cosas que harían que pudiese tener un concepto normal, bueno, de sí mismo. Entonces, vamos a ver, como ven, tenemos una necesidad ineludible de relación. ¿Por qué? Porque, aparte de la necesidad que tenemos como cualquier otra especie animal, somos seres inteligentes, somos seres dotados de una capacidad cerebral que establece con el mundo una relación distinta a través de la inteligencia. Nuestra inteligencia es capaz de preguntarse por el sentido, es capaz de crear el pensamiento simbólico, el lenguaje, es capaz de crear instituciones, es capaz de crear relaciones diferentes a las que establecen otras especies. Por tanto, la evolución nos ha dotado de algo maravilloso que es nuestra inteligencia a partir de la cual mantenemos relaciones diferentes. Luego, podemos intentar darnos explicaciones teóricas, teóricas, pero teóricas basadas en inferencias, en este caso inferencias clínicas, que nos den teorías para poder explicarnos las relaciones tanto normales como patológicas. Y aquí Freud establece, como he dicho, estas dos teorías. La primera teoría que establece que divide esa energía que nace en nuestro organismo y que produce el malestar y que luego, una vez hemos tenido una satisfacción, ese umbral de malestar cede y por tanto se crea un umbral menor o un umbral de bienestar y por tanto ya estamos satisfechos. hemos satisfecho esa necesidad, esa energía que se ha convertido en que es algo que nos ha acuciado para satisfacernos y que hemos podido mentalizar y al mentalizarla y tener una parte que nace de nuestro organismo, una parte mental le llamamos pulsión. Entonces, a través de todo esto mantenemos un montón de relaciones con el mundo donde incluyo también la agresión que es una fuerza puesta al servicio de los fines pulsionales. Y luego tenemos la segunda teoría pulsional que es la que divide a la energía en una energía que puede ser puesta en el yo o puede ser puesta en los objetos. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que esto que les transmito es para que ustedes y yo podamos entender mejor quiénes somos, por qué buscamos las relaciones, cuáles son aquellos poderes, aquella alma, aquella fuerza interior que nos empuja a buscar relaciones. Relaciones de todo tipo, relaciones de placer, relaciones para alimentarnos, relaciones para sexuales, relaciones afectivas, etc. Y con estas dos teorías pulsionales yo les doy a ustedes una serie de elementos para que ustedes puedan pensar en sus relaciones, en entender sus relaciones, en tener una idea mejor de ustedes mismos y que esto les puede hacer situarse ante el mundo, ante los demás, ante su vida, de una forma mejor, de una forma más, adecuada y más correcta. y más correcta. Mire, esto que les he dicho hoy, les he hablado en todo momento de dos teorías de Freud. Yo hice tres vídeos, sobre todo los dos primeros, que titulé Los cimientos del alma humana, donde hablaba, aquí hay una crítica de alguno de estos aspectos de Freud. Como pienso hacer tres vídeos sobre este tema de relación, en una trilogía, como hice entonces sobre los cimientos del alma humana, voy a hablarles de otras cosas en las cuales voy a exponerle también mi pensamiento que en algunos puntos difiere del de Freud. Hoy les he hablado del pensamiento freudiano fundamentalmente y voy a hablarle también de otros autores brevemente. Por ejemplo, les quiero hablar sobre Victor Frank y su teoría, les quiero hablar sobre, por ejemplo, sobre Frank, sobre Eric Frank, les quiero hablar un poco también sobre Winnicott, les quiero hablar un poco sobre Bío, les quiero hablar un poco también sobre Melanie Crane y les quiero hablar también un poco sobre Wolby y su teoría sobre el apoyo. Entonces, esto es el inicio, es el primer vídeo de tres vídeos donde les voy a hablar de la relación. Hoy les he hablado, aún existe otra teoría freudiana de la que hablaré en el próximo vídeo un poco, que es la teoría que divide la pulsión en pulsiones de vida e pulsión de muerte que Freud crea a partir de 1920 y que, de alguna forma, sintetiza en esas dos pulsiones todo lo que he dicho hasta ahora, pero hablaré un poco de eso y luego hablaré de otras cosas. Hablaré, por ejemplo, de la posición de estos autores que en algunos casos difiere bastante de la de Freud y que ustedes podrán escuchar para pensar, para reflexionar sobre lo que son las relaciones humanas y para pensar en cómo ustedes se relacionan y analizar un poco su vida. Al fin y al cabo, los vídeos esto no tiene una finalidad de que ustedes piensen que yo sé poco o que sé mucho o que sé... No, la finalidad es, como he dicho tantas veces, darles a ustedes elementos para pensar para que su vida la entienda mejor, para que su vida sea mejor, para que su relación con el mundo sea mejor y ustedes se cambien a sí mismos y cambien este mundo que tanta falta hace. Nos hace falta cambiar, tenemos que arriesgarnos a cambiar, tenemos que ser valientes, tenemos que estar en un proceso de cambio permanente y constante, en un proceso de transformación y cambio permanente, porque no nacemos seres humanos, nacemos con la posibilidad de convertirnos en seres humanos, pero podemos quedarnos a mitad de camino, a mitad o menos, y entonces nuestra vida, ¿qué será nuestra vida? Pues será una pobre vida. cuando nos muramos o antes de morirnos, sería bueno morir a la otra y por lo menos decir, he hecho el esfuerzo necesario para que mi vida tenga dignidad, yo quiero hacer una psicología y quiero un título que me gusta para la psicología que yo hago es la psicología de la dignidad, quiero que la psicología esté al servicio de la dignidad, de la dignidad de cada uno de ustedes y de la dignidad mía, de transitar por este mundo como seres dignos, como seres dignos, que nos podamos mirar al espejo y estar orgullosos de nosotros mismos y que podamos realmente hacer algo para que este mundo evolucione y vaya a mejor. Bueno, pues espero que todo esto les haya ayudado un poco para pensar en las relaciones humanas, para pensar en nuestra necesidad ineludible de relación y que esto nos ayude a entendernos y a entender al mundo. Muchas gracias, gracias a los suscriptores, gracias a todos aquellos que nos envían comunicados, que nos envían correos, yo les pido que participen, les pido que planteen cuestiones, a veces se las podré solucionar mejor o peor o a veces incluso no podré solucionarlas, pero bueno, algo haremos en ese sentido, por ejemplo, hace poco me preguntaba una, creo que era una chica argentina, que qué diferencia había entre entre el psicoanálisis lacaniano y el psicoanálisis freudiano, era una chica de primero de psicología, le di una pequeñita respuesta, creo que es una pregunta que excede con mucho a lo que esta persona debe saber, por así decirlo, en este momento, pero bueno, le dije que lo más importante era que Freud, tanto Freud como como Lacan, como Lacan, pues fundamentalmente parten de que hay algo en nosotros que es inconsciente, eso es lo fundamental del psicoanálisis, y en eso los dos, aunque con formulaciones diferentes, están de acuerdo, por tanto, partamos de ahí, tengamos eso en cuenta, luego hay muchas diferencias técnicas, pero bueno, esto es lo que digo, bueno, pues nada, gracias a todos ustedes, hasta pronto. Gracias.